Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK hoy os traigo un mazo que me trae muy buenos recuerdos porque es la evolución de SimicFlash pero adaptada a histórico ya trajimos hace unos meses aquí en histórico una SimicFlash y la verdad es que el resultado no fue nada malo sin embargo ahora con la salida de Strixhaven y del archivo místico y muy especialmente de una de las mejores cartas de Strixhaven como es Magma Opus en este mazo se ha introducido el rojo no es la primera vez que se introduce rojo en la SimicFlash para convertirlo en TemurFlash y realmente es un mazo que está dando muy buenos resultados en estas primeras semanas después de Strixhaven histórico está está muy loco ya lo sabéis desde que sale el archivo místico pero es que la carta quizás que más fuerte está pegando en histórico sea Magma Opus y no solamente porque sea un ultimátum a velocidad instantánea como os digo siempre sino porque además es un acelerador de maná que luego rejugarás desde el cementerio normalmente muchos mazo lo rejuegan desde el cementerio con cartas como en este caso primera vez que lo traemos aquí al canal el Mecatitán Torrencial que es un auténtico pino con destello se lo puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento de la partida y rejugar desde el cementerio un instantáneo o un conjuro sin pagar su coste de maná es decir en los primeros turnos lo descartas para poner ficha de tesoro y luego más adelante lo juegas de gratis prácticamente poniendo un 5 o 6 en mesa que es un señor pino para ganar la partida el mazo tiene muchos counters tampoco tantos como tenía antiguamente tiene bastantes menos pero tiene muchos counters llevamos los siempre eficientes censurar que cuando ya no valen los ciclas y robas otra carta pero al principio de la partida son perfectos llevas 3 retroceder para contrarrestar algo enderezar tus tierras y poder jugar algo más después lo que es una carta maravillosísima dos místicas crestadas no es no es ni instantáneo ni conjuro pero es counter y criatura 3-2 para meter presión no para ese tempo no te contraré esto además pongo un bicho que va pegando y que pueda ganar la partida y luego por último una copia de epifanía sublime de epifanía sublime que no solamente contraré esta sino que hace un montón más de cosas contraré está hechizos contraré estabilidades regresa permanente a la mano de su propietario que no sea tierra claro crea ficha que es una copia de un permanente de una criatura que controles mejor dicho y robas carta bueno generalmente lo vas a hacer a ti para robar carta no para no para no darle ventaja al rival lógicamente no vamos a counters counters no lleva mucho realmente como estáis viendo pero luego sí que lleva por un lado defensa en forma de erosionar que destruye criaturas pequeñas y artefactos he dictado prismari también mata criaturas pequeñas ladronzor atrevido te defiende de casi cualquier tipo de amenaza que pueda tener el rival o al menos la posterga no y luego manipulación de biblioteca muy interesante como es la espiral de crecimiento para acelerar el mana porque como veis el mazo lleva hechizos que hechizos caros no cuanto antes puedas empezar a jugar cosas de coste 4 5 6 mejor no bueno no lleva costes 5 pero ya me entendéis y dictado prismari también es que dictado prismari es una carta tan versátil habría que intentar quizás hacerle más hueco en este mazo al dictado prismari llevar dos o escopias robas descartas de estudiar de factos pone ficha de tesoro hace dos daños no se hace muchísimas cosas son muy variado luego el beat down la forma de ganar del mazo es hacer un emboscador de manada nocturna y empezar a llenar la mesa de tokens 3 3 y ganar con ello o sea es la mejor carta del mazo el emboscado mejor dicho estuvo incondición principal lo que no quita que puedes ganar pegando con meca titán o con mística crestada o con ladronzor atrevido que también son criaturas agresivas que pegan 3 o incluso 5 o el propio token del magma opus me encanta el mazo tiene un montón de digamos de aproximaciones al metajuego vale se puede aproximar el metajuego siendo un mazo muy de control siendo mucho más rápido agresivo o incluso con bando con el tema de magma opus más meca titán torrencial bueno vamos a ver qué tal se da es un mazo que no lo he jugado nunca o sea esta versión tal cual que vamos a ver ahora la voy a jugar ahora por primera vez me lanzo a la piscina a ver qué tal sale la vamos a jugar además en ranked porque estoy así estoy así de loco y el caso es que el mazo a ver es la misma historia de siempre es una simic flash evolucionada con el paso del tiempo y de las colecciones entonces muy difícil espero que no vaya a ser de manejar esta salida está bien tenemos removal de segundo turno removal de tercero counter counter está bien es una mano variada no nos faltan todas las win conditions pero es que las win conditions son precisamente lo que no necesitas en los primeros 34 turnos de la partida las necesitas a partir el quinto o sexto turno vale es posible que nos estemos enfrentando a un mazo de estos de velomacho de es un pein en teoría debería ser un pein sencillo para nosotros porque tenemos los contra hechizos para contrarestar su momento clave tenemos los contra hechizos para contrarestar su momento clave y luego incluso tenemos formas de destruir bueno de subir en la mano algún permanente peligroso si nos cuela alguno y de destruir artefactos aunque artefactos no debería llevar ninguno el rival podríamos incluso contrarestar eso pero no la idea es contrarestar lo importante con lo que te gana no hay prisa el censurar va a ser bueno contra él ya veréis la cuestión es él va a lanzar tres o cuatro hechizos me preocupa a los que se le acumulan en el cementerio hay muchos hechizos que se va a ir descartando y que se le van a ir acumulando en el cementerio voy a pagar dos vidas porque mi total de vidas no va a ser primordial en esta partida y no sé si hacer dictado prismari o meter el ladronzoro en mesa para empezar a atacar quizás el ladronzoro sea más inteligente que dárselo en mano para subirle a la mano algo importante a él no sé si robar y descartar por ejemplo el erosionar creo que no sirve de nada contra él el cementerio tiene ya una locura de cartas vamos a hacer esto creo que voy a poner ficha de tesoro bueno robar dos y descartar dos seguro y creo que voy a poner ficha de tesoro las dos cosas para mí tanto robar y descartar como la ficha de tesoro vale nos descartamos un erosionar y nos descartamos un estanque reproductor para no pagar más vidas que no nos hace falta turno robamos muchos ladroncelos atrevidos vamos a empezar a tirar alguno de hecho este turno ya podríamos haber jugado el primero para empezar a atacar y meter presión ya sé que son ocho ataques de ladronzoro pero ya empiezas a decirle al rival oye que estoy aquí que yo también juego ¿no? poder de mythics le sobra una tierra enderezada así que tenemos que podemos retroceder el poder de mythics o retroceder el ultimátum seguramente sea más inteligente retroceder el ultimátum para que no esté en su cementerio da un poco igual la verdad y ahora cuando lo juegue pues contrarestamos el ultimátum encima enderezamos hay que clicar sobre las tierras que quieres enderezar ¿vale? cuidado con eso saquea infiel saquea lo que quieras hombre podríamos haberlo incluso contrarestado con este censurar que va a tener poca utilidad en esta partida y ya metemos el primer ladronzoro en mesa que nos sobra al final de su turno ahí está este es un problema el problema es eso que tira muchas cartas al cementerio que puede rejugar desde el cementerio y tampoco tenemos tantísimos counters ¿no? ahora mismo en el cementerio lo más peligroso que tiene es la epifanía de Alrun por cierto finalizamos turno me imagino que va a lanzar los ritos de desentierro que tendremos que volver a contrarestar mira eso lo dejamos entrar a ver si podemos tirar el censurar que juegue tierra y tire esto por coste 4 y justo le pillemos con el censurar nos vendría bastante bien justo paga 2 vidas perfecto así le damos uso al censurar y creo que con tal de meter más presión voy a meter otro ladronzoro atrevido en mesa aunque sea sacrificando la ficha de tesoro lo cual me aleja de poder jugar el mecha titán es que nos hemos robado los 3 retroceder me siento hasta un poquito mal y todo el mazo lleva 3 retroceder nos han salido los 3 si es que solamente tienes que solamente tienes que contrarrestar las las cartas con las que te comba de lo demás pues puedes pasar perfectamente supongo que vamos a meter el tercer ladronzoro distorsión temporal que hacemos se la dejamos se la vamos a contrarrestar a lo mejor se rinde y todo cuando vea el tercer ladronzoro es más que nada para que la partida acabe lo más rápido posible y ya está nos hemos robado todos los counters es cierto a lo mejor sin todos estos counters la partida no habría sido exactamente igual le podríamos haber dejado ganar ese turno extra porque realmente para él suponía robar una carta básicamente simplemente es eso dictado prismari dejamos que nos mate uno de los ladronzuelos que el robedor descarte 2 tenemos otro sale que dan 2 de vida le matamos con que nos sobreviva un ladronzuelo es suficiente y se rinde bueno pues ya digo que quizás quizás nos hemos robado hemos tenido suerte contra él es un pelín fácil ya os lo decía que contra ese tipo de mazos es simplemente contrarrestarle los dos hechizos clave con los que te va a combar te va a ganar y ya está y lo tenemos totalmente pillado por cierto están pegando martillazos ¿verdad? obras de vecinos disculpadme si se oyen de fondo no sé si se están oyendo mucho pero qué rabia no se puede hacer nada contra eso un solo counter pero dos emboscadores y salimos nosotros vamos adelante me gusta la mano además tenemos bien los tres colores bien va a salir con esta girada siguiente turno siguiente turno el puerto interior y podremos hacer o bien censurar o bien erosionar voy a jugar tierra enderezada para no tener que pagar vidas y aún así poder lanzar los hechizos optar opta lo que quieras azul rojo no sé qué clase de mazos será el del rival que lleve optar es lo que más me descuadra será un mazo fénix no un icet fénix no sé cómo iremos contra icet fénix nosotros de momento con calma no vamos a a hacer locuras pero en cuanto podamos meter un emboscador lo vamos a meter ojo mística crestada creo que lo que sí deberíamos contrarrestar es algún hechizo de robar descartar porque tirar a los fénix al cementerio de esa manera si le conseguimos evitar aunque lleva verde también puede ser natemur un momento ah no ya sé lo que es cómo no se me ha ocurrido es un mazo de combo de neoforma porque aquí pagamos dos vidas si fuese o sea si fuese de fénix en lugar de llevar esos hechizos los que llevaría son los de robar descartar claro claro es un mazo de combo de neoforma los combos en general son favorables para este mazo porque les deberías ganar prácticamente siempre aquí crea prácticamente y damos a la partida porque ya metemos el primer lobo en mesa y tenemos counters para contrastar lo que él quiera jugar más adelante creo que no nos puede ganar realmente nos vale con este counter con este y nos vale con subir a la mano alguno de los bichos nos valdría yo creo que le podemos dejar entrar el bicho es que no me acuerdo de cómo era el combo exactamente entonces ahora con neoforma sacrifica el este pero basta con que contrarrestemos uno de los dos y entonces ya falla el círculo vicioso a lo mejor incluso se rinde el rival ¿no? realizamos acción que nos preguntan si quieres contrarrestar el hechizo entonces con neoforma pone un bicho pero ahí se acabó la fiesta la gracia del combo de neoforma es que haya dos neoformas en la pila una la que él juega desde la mano y la otra la del bicho que sacrifica que es el que copia el hechizo entonces hay dos copias y pone dos criaturas en mesa y las siguientes criaturas que juega hacen lo mismo copian una de las que queda siempre en la pila el rival supongo que ya no puede ganar tenemos afortunadamente bueno ojo creo que solamente con el ladron zola atrevido o el erosionar matándole o subiéndole la mano a uno de los bichos con los que comba creo que también es suficiente para ganar la partida vale siguiente turno ojo que tampoco somos letales porque sigue teniendo tres bloqueadores es lo que tiene su mazo que tiene muchos bichos otra vez neoforma así de forma directa y la copia con esa maga de lanzamiento doble este es el bicho cuando entra no cuando entra al campo de batalla copia la neoforma entonces la idea es con el lo que ha hecho es neoforma con el muro de flores vale está la neoforma en la pila esperando a resolverse y juega en respuesta con el control del teclado la maga del lanzamiento doble de tal manera que cuando entra en el juego copia esta neoforma y hay dos y puede buscarse todas las magas del mazo que son cuatro más otros bichos que hacen cosas similares aquí lo que él no sabe es que simplemente con censurarle lo que queramos la maga él paga uno más pero tenemos dos censurar hemos tenido un poquito de suerte quizás en esta partida da igual cualquiera de las dos que le contrar estemos nos valían para ganar y ahora ya en el siguiente ataque va a tener dos bloqueadores no se muere todavía el siguiente turno ah sí porque le matamos uno de los bloqueadores le matamos la maga pago dos vidas porque puedo le matamos la maga por tanto ahora ya tenemos libertad de ataque incluso tenemos otro bicho para subir a la mano el muro claro o sea estaba hecho vale este pairing en general los mazos tipo combo suelen ser pairings bastante favorables para los mazos Simic Flash o Temur Flash o lo que sea no hemos visto la cosa más graciosa del mazo que es descartarte un magma opus y jugarlo con un mecatitán torrencial pero bueno hemos visto como de consistente es este mazo a mucha gente no le gusta este mazo le parece frustrante o que da mucho asco por eso porque es el típico mazo de counter 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 te deja jugar y si no juegas algo que quiera contrarrestar te mete un pino en mesa te mete un 4-4 que pone tokens 3 3 cada turno es como muy frustrante y mucha gente aborrece este tipo de mazos a mi me gustan sinceramente a mucha gente también le gustan o sea no vamos a inventar aquí nada bueno está mal no está mal es otra historia completamente distinta a las que hemos visto antes vamos a jugar tierra roja girada porque las otras no dan rojo de primer turno esta mano está bien azorios auras no sé cómo iremos contra azorios auras no pinta bien no me gusta no sé muy bien cómo podemos ganar azorios auras hombre ya el siguiente turno o sea mi plan ahora es subirle la mano a la bailarina y ya retrocederla después y a partir de ahí ya con el mecatitán y la epifenía pues quizás se la podemos liar bastante él ya robó una carta es decir es inevitable que robase una carta esperemos que no pueda protegerla de alguna manera de subirla a la mano porque entonces hemos perdido vale bien ha robado una carta pero pierde otra carta o sea al final y al cabo es uno por uno y no juega o no juega tercera tierra oh pobre chicho ya ha perdido nos da igual el perrillo le vamos a retroceder la bailarina que es la clave del mazo enderezamos las tierras y ya metemos presión me gustan mucho los ladronzuelos porque la gente los infravalora bastante y realmente es un bicho beatdown dices 6 ataques sí pero con un mazo de este estilo 6 ataques no cuesta tanto y ojito que ahora ya viene el mecatitán al magma opus por cierto además o al retroceder ay si quería hacerlo al magma opus también podemos hacer la epifanía sublime creo que es lo más inteligente vamos a contrarrestar el hechizo regresar el perro a la mano si nos deja crear una ficha que es una copia del ladronzuel atrevido y robar una carta vale primero haz objetivo en permanente que no sea tierra este haz objetivo en una criatura que controlas esta y yo robo carta podríamos haber copiado incluso la ficha de tesoro no pero fallaría en resolución porque la ficha de tesoro se sacrifica para poder jugar la epifanía sublime veis las fichas de tesoro te da ese pequeño impulsito de mana que no habríamos tenido si no hubiese sido no habríamos podido jugar esta epifanía sublime si no fuese por ese empujoncito y aquí ya no son 6 ataques ya son 3 aquí pagamos 2 vidas y mecatitán torrencial además mecatitán al magma opus yo creo que al magma opus mola más o a la epifanía sublime lo que tú prefieras obviamente mola más al magma opus que hace más cositas se lo vamos a dejar ¿por qué? porque tenemos mil formas de de curtirle el lomo cuando vea el mecatitán ya verás como el rival llora simplemente porque podemos bloquear quiero hacer el magma opus es que mola mucho es que es una carta tan poderosa es un instantáneo de coste 8 que hace mil millones de cosas vale le hacemos sí mejor ríndete mejor ríndete iba a hacer 3 daños al alseide y un daño a él porque el alseide si no la iba a sacrificar para salvar el token 1-1 así que el token 1-1 se lo giraría para poder atacar libremente y de hecho teníamos daño letal teníamos 3 y 3-6 y 5-11 más el daño del magma opus más 2 cartas que robamos ponemos un 4-4 atacando también que no he contado para hacer el daño le girábamos la tierra y el token que le quedaban enderezados se quedaba en nada en la misera absoluta y aquí sí última partida meca titán y magma opus lo más inteligente seguramente habría sido la epifanía sublime aunque están ahí es que el magma opus es muy potente bueno pues 3 partidas 3 victorias el mazo me ha parecido súper consistente y muy bueno está pegando duro esto en histórico sé que no se juega mucho en Magic Arena en Magic Arena no se ve nunca la Temus Flash yo no lo suelo ver nunca prácticamente pero en los torneos competitivos de formato histórico sí que se está viendo en top 8 e incluso ganando torneos de esos tornillos que hay por ahí importantes así que es un mazo muy a tener en cuenta lo estoy jugando en Best of 1 como ya sabéis casi siempre juego Best of 1 aquí en el canal sobre todo en los vídeos de Youtube y en Best of 3 va a ir igual de bien porque en Best of 3 puedes adaptar muy bien el tipo de counter que necesitas en función de la estrategia y el tipo de removal que necesitas también el banquillo también lo tenéis en la descripción del vídeo debajo del vídeo el listado completo del mazo incorpora el banquillo así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.